¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Ampudia y lo que estamos viendo aquí es nada menos que la colegiata de San Miguel. Esta colegiata se comenzó a construir en el siglo XIII y se terminó en el siglo XVI. Estamos hablando de 300 años la construcción de esta majestuosidad. Aquí en España yo les contaba hace tiempo atrás que pareciera que se hacían se hacían competencia para hacer. ¿Quién hacía una iglesia más grande? ¿Una catedral? ¿Una basílica? Y esto se encuentra en el pequeño pueblo de Ampudia, aquí en la provincia de Palencia. Todo esto se encuentra en la región de Castilla y León. Aquí para hacer una buena toma de la torre de esta iglesia hay que alejarse muchísimo, pero muchísimo. Calculo que debe medir unos 130-140 metros de altura. Es enorme, enorme. Bueno, antiguamente en los pueblos no existían más de 200 o 300 personas y hacían majestuosidades como esta. Esta es una iglesia, perdón, es una colegiata estilo gótico renacentista.